Esa es buena Lucho, la potranca. ¿La imagen? Claro. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, tú y él no. Ahí sale recién la tuya. Salud del carisma, Sarof. Ya salió la tuya hace rato, 6.43. La primera es la segunda. Sarof. Hay unos 4.000, Sarof. 31.2. Oye, ¿con la anuncio? ¿Alguien lo digo? Sarof a la meta 45. ¿Al potrío? ¿Ah? Sí. 52, Sarof, fácil. ¿Ya lo terminaste? ¿Está caminando? ¿Dónde está? 49.4 con 12. Trabajó de dinero. 49.4 con 12. 49.4 con 12.